Lo que me estabas contando, que has tenido que dispararle dos veces, ¿por qué has tenido que llegar a aquello? Mira, aquello no fue, hay gente que lo recuerda mal, dice, Ernesto le dieron dos tiros, no, Ernesto fue el que le dio los dos tiros al malo, a mí el malo no me atacó con una pistola, ni con un cuchillo, ni con una katana, ni con un arco y una flecha, a mí me atacó con un vehículo. Yo estaba identificando al conductor de un vehículo sospechoso, sospechoso, y que además había cometido una infracción, minutos antes, a ese vehículo, eran las 5 de la mañana, y lo había visto en una barriada, en otra barriada de la ciudad, lo había visto volar bajito, era un Volkswagen Golf VR32, o sea, un pepino de coche. Iba tan rápido, yo no iba de conductor, iba de conductor mi compañero, una gran persona, una gran persona, y le dije, y fue, él fue a ponerle, a poner la sirena, y yo, no, no pongas nada, no pongas ni luces, ni música, que a mí me gusta decir la música, no pongas música azul, porque tal como va ese tío, o se mata o mata a alguien, y como vea las luces detrás, va a correr más, y se va a matar antes, o va a matar antes a otras personas. Digo, seguramente ni nos ha visto, ha abandonado tal barriada y ha penetrado en la barriada de San Bernardo, territorio Comanche, digo, pues vamos a entrar ahí. No pedí apoyo a otras unidades para intentar interceptarlo, porque sabía que otra unidad estaba en un, creo que era un incendio de un contenedor, y la otra había pasado a tomarse un café y la había comunicado hace unos minutos, oye, mira, que pasamos a tomarnos un café, algo normal, que hace cualquiera que está oso o diez horas tirado en la calle, por la noche. Entonces digo, bueno, no vamos a molestar al resto de unidades, vamos a intentar interceptarlos nosotros en esa zona Comanche. Entonces le dije a mi compañero, que obedecía todas mis órdenes, menos una, ese día obedeció todo menos una, pero bueno, la culpa fue mía de todo lo que pasó, y le dije, apaga las luces y vamos a circular por esta barriada en dirección contraria. En contramano, yo le llamaba a eso culebrear, vamos a culebrear, y vamos a meternos por direcciones prohibidas con las luces apagadas. Si el tío sigue dando vueltas por aquí, se va a encontrar a nosotros, a lo sumo nos va a chocar a nosotros, pero estamos ya prevenidos. Y lo más probable, pensé yo, es que lo encontremos haciendo algo. Yo pensé que lo encontraría comprando cocaína, porque entro en una zona en la que digo, este tío va a comprar coca seguro. Y bueno, después de varios minutos culebreando, nos lo encontramos con las luces apagadas debajo de una farola cerca de un punto de venta de cocaína, y le dije a mi compañero, él estaba estacionado de modo tal que él solo, que no podía salir hacia adelante. Y entonces yo le dije a mi compañero, ponte detrás, ponte detrás. Mi intención era, a ver si lo puedo poner así, colocarnos aquí detrás, a distancia prudencial, como él no podía salir hacia adelante, nos ponemos detrás, a tres, cuatro metros, le metemos la larga. Todo eso lo pensé yo. Le metemos la larga y uno se acerca por un lado, por el lado del conductor, el otro por el del acompañante. Pero mi compañero, o no me oyó, o lo que fuese, se puso en paralelo. Yo debí decirle, tira para atrás, pero dijo, bueno, no hemos puesto en paralelo y el conductor no se ha dado cuenta que estamos a su lado. Y no se ha dado cuenta porque para mí, y esto es una de las cosas que no recuerdo, para mí que estaba en este, haciendo este gesto, el conductor, como posiblemente, yo creo que metiéndose una raya de cocaína junto con su acompañante que lo tenía aquí sentado. Entonces yo creo que por eso, que creo que por eso no nos vio llegar. Y cuando yo me vi en paralelo a él y me di cuenta, o pensé que no me había visto, digo, bueno, no le voy a decir, tira para atrás, vamos a aprovechar este factor sorpresa. Sí. Cuando me bajé del coce, que había quedado aquí en paralelo, me bajé del coce, me puse aquí, al lado del conductor, y le pedí que abriera la puerta. Porque lo vi nervioso. Mira, el sexto sentido, y esto lo dice muy bien el libro que antes he mencionado, de Gavin de Becker, el valor, ¿era el valor del miedo o anatomía del miedo? Ya no me acuerdo. Anatomía del miedo, has dicho. Sí, pues me parece que me equivoqué, y la anatomía era la del valor, que es otro libro que recomendaría, Anatomía del valor, y era el valor del miedo. El valor del miedo es el de Gavin de Becker. Disculpa este lapsus, pero tiene uno tantos títulos en la cabeza que muchas veces confunde autores, títulos, y a veces los títulos son muy parecidos y las materias también son muy parecidas y puede uno confundirse. El valor del miedo de Gavin de Becker, y yo ahí he leído con posterioridad que hay que hacerle caso al sexto sentido, que hay que hacerle caso. Algo dentro de uno, en algunos momentos de la vida, te dice, cuidado. Tú todavía no sabes por qué, pero algo te está diciendo, cuidado. Y yo cuando le dije al tío, ponga usted las manos sobre el volante, yo me acerqué a él con la linterna aquí, y la mano aquí en la pistola. Hola, ¿qué hay? Ponga las manos sobre el volante. Cuando el tío puso las manos sobre el volante, me miró, me dirigió una mirada, no solo a mí, sino al entorno. Hizo así con los ojos, y el tío está buscando, algo me dijo, este está buscando una fuga. Y yo dije, está buscando una fuga. Fui tonto, porque si está buscando una fuga y para adelante no puede huir, la única forma es para atrás. Y yo cometí el gravísimo error de decir, vamos a desdentar a la serpiente, vamos a desarmarlo. Si ahora mismo el único arma que creo que tiene es el coche, voy a abrir la puerta, voy a bajarlo, y tal como baje, lo voy a tirar sobre el vehículo, y voy a hacerle un palpado, un cacheo rápido, al abrir la puerta y decirle, baje usted del coche. No marcha atrás. Entonces yo me quedé, yo le dije literalmente a su señoría, yo creo que se lo dije, y que incluso así el funcionario judicial lo reseñó en mi manifestación, que por cierto se produjo a los cinco meses, como contra mí no había acusación, cinco meses después me dijeron, usted se encuentra ya en condiciones de venir, hombre, sigo con muletas. Si usted quiere, venga, sí, sí, ya me encuentro en condiciones. Fui a declarar con muletas y dije, me convertí en la bicestriz, la bicestriz entre el vehículo y la puerta abierta. Y yo me quedé aquí atrapado. Cuando el vehículo tiró hacia atrás, las piernas se me quedaron debajo. Suerte para mí que la ventanilla del Volkswagen Golf estaba bajada. Metí el brazo a modo de gancho. Esto es puro instinto. Esto sale ahí el mono. El mono que somos. El mono 3.0 del siglo XXI. Se metió el brazo ahí. Y el vehículo salió como un rayo hacia atrás y describiendo un giro. Por lo que mi cuerpo se cerró con las piernas debajo del coche, mi brazo derecho, que era el que podía sacar el arma, que finalmente la saqué. Este se quedó pegado al vehículo, las piernas ahí debajo y yo agarrado. Yo cada vez estaba más bajo, más bajo. Yo no veía al individuo. De hecho, yo no recuerdo. El vehículo seguía yendo marcha atrás o ya. Marcha atrás, marcha atrás. Según científica, 60 metros. Y yo te puedo decir que esos 60 metros los hizo en un segundo. No pudo ser en más de un segundo. Fue un visto y no visto. Una violencia, una virulencia, una velocidad impactante. De hecho, cuando terminó de hacer este giro y ya vio ángulo para poder irse, el coche frenó en seco. Pero eso lo supe semanas después, cuando mi compañero me dijo, porque dije yo, hay que ver que el tío chocó contra el edificio de atrás. Y dice, no, no, no chocó. Frenó. No, ¿por qué pensé yo? Esto, todo esto son lucubraciones mías con el pass a las que me atrevo a darle carácter de veracidad. Porque han pasado años, he leído, he visto informes y digo, esto fue así. Yo siempre pensé, los primeros días, pensé que el coche al hacer esto había, clac, chocado contra el edificio que había atrás. Porque yo escuché un clac y fue la frenada tan brusca que dio. Pero frenó bruscamente para, en menos de un segundo, iniciar la marcha hacia adelante. Y ahora, al salir hacia adelante, ahora hizo un giro en el otro sentido. Y entonces la puerta se abrió. Se abrió. Digamos que la primera fuerza física, hablando ahora un poco con tecnicismo físico, se produjo una fuerza física centípetra, que me atraía hacia el centro al principio. Por eso el cuerpo, como si fuese casi una fuerza que me atraía hacia el interior del coche y de ahí que este brazo, yo no lo podía mover y yo le gritaba. Yo me recuerdo gritándole para, 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 para y recuerdo que él gritaba te mato, te mato, te mato. Pero cuando ya hizo este otro giro y la puerta se abrió, ahí se produjo una fuerza física que se llama centrífuga, que es que me alejo del centro, del centro de, de, de ese objeto, de ese cuerpo al que yo iba, ha sido agarrado. Entonces, al abrirse ahí la puerta, este brazo me quedó libre. Y dirás tú, claro, y ahí tú, como gran experto, dijiste, saco la pistola y disparo. Pues no. En ese momento, es verdad que el brazo me quedó libre, pero yo no empecé a disparar. Y si empecé a disparar, como le dije a tu señoría, no me acuerdo. Porque me dijo, ¿en qué momento disparó usted? Yo juraría que fue, porque una vez que el vehículo hizo este, este giro que te digo, que ya me permite abrir este, utilizar este brazo. Entonces, el individuo encaró una calle, una calle que tenía vehículos estacionados en un lateral. Entonces, él fue haciendo esto, pum, 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 contra ocho vehículos, según policía científica, según los compañeros de la policía científica. Y yo iba partiendo con la espalda y con la nuca, iba partiendo espejos retrovisores, ventanillas y abollando, dejando un hueco en las puertas, con mi espalda. Y, pum, y uno y otro. Y en un momento determinado, me dijo, ¿en qué momento? Me dijo su señoría. No lo sé, pero yo sé que, como ya me veía con el brazo libre, saqué la pistola y realicé dos disparos al volante. Pensé que si el malo veía la pistola aquí y yo disparaba hacia el volante, pum, pum, dos taponazos, un doble tap. Yo había entrenado, yo por aquel entonces, entrenaba series muy rápidas de dos disparos. Si quería hacer seis, hacía, pum, 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 pum. No los seis continuos, sino de dos en dos, pero muy seguido. Entonces, si voy a hacer un doble tap, bueno, no me lo dije, yo creo que salió el entrenamiento y la mentalización que tenía. El día que tenga que hacerlo, lo voy a hacer y voy a hacerlo como he entrenado, porque uno no puede hacer nada más que aquello que sabe hacer y sabe hacer lo que ha entrenado. Y disparé al volante, iluso de mí, creyendo que si el malo veía aquí la pistola, disparándole al volante, el malo diría, oh, oh, me voy a parar. Un pepino. El tío no paró. Siguió y pon, y pon, y pon. Y yo ya no sé en qué momento, porque aparte de hacer todo eso, todas estas colisiones laterales, estos aplastamientos, me gritaba literalmente, te mato, te mato. En realidad no decía, te mato, fíjate tú qué cosa te voy a contar. Decía, lo mato, lo mato, lo mato. No te mato. ¿Sabes por qué? Porque no me hablaba a mí. Le estaba hablando a su acompañante. Porque el acompañante lo declaró. Dice, pulanito me gritaba, lo mato, déjame que lo mato, déjame que lo mato. Pero claro, yo oía, lo mato, lo mato. Y yo interpretaba que era, te mato, te mato. Bueno, era un artículo, lo, ahí, un artículo indeterminado, que no se dirigía a mí, sino a otra persona. Y ya me dice la gente, o su señoría, bueno, ¿en qué momento disparó usted a las piernas? Porque sabemos que el tío tiene dos impactos en el muslo izquierdo. Pues no recuerdo si fue en el primero, en el segundo, en el tercero. Pero sí recuerdo que fue justo después de realizar los dos disparos al volante y no ver efecto positivo hacia mí. O sea, el tío no paró. No recuerdo si es que saqué la mano y en el siguiente aplastamiento la metí o es que nunca la saqué la mano de ahí dentro, del habitáculo. Pero yo cada vez estaba más descolgado. Yo ya no veía al individuo. Entonces, en vez de dirigir la boca de fuego hacia el volante, hice esto y la puse casi en perpendicular con respecto al suelo. Sorteé otro par de disparos, otro doble tap. Y pese a que creo que me dio una colisión más, ya creo que fue la última y ya el individuo se fue a toda velocidad conmigo arrastrando, yo arrastrando, arrastrando, cada vez más suelto de la ventanilla, hasta que me quedé allí tirado, revoleado. Y el coche huyó, 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 huyó. Me puse de pie y tampoco sé si lo oí o solo lo sentí. Un... Y hago... Me caí, claro. El pie no estaba así. A ver, ¿cómo lo hago? El pie no estaba así. El pie estaba para atrás. ¡No! Imagínate, yo tengo un pie así de grande, debajo de ese Golf R32. El pie derecho conseguí sacarlo y además tengo una visión todavía. Tengo algunas cosas grabadas que no las olvidaré nunca, igual que hay otras que parece que no recordaré nunca. Yo recuerdo mi pierna derecha, sacarla de debajo del coche y meterla en el habitáculo. Digamos que al lado del embrague, el freno y el acelerador, estaban los dos pies del malo y mi pie derecho. Pero el pie izquierdo siempre estuvo atrapado en los bajos. Y... Claro. Me caí al suelo y lo primero que hice fue reptar y ponerme sobre una acera, que había 3-4 metros, una acera con una farola que lucía. Y en ese momento escuché... ¿Mi compañero? El coche con mi compañero. Si yo no me quito, mi compañero no me vio. Mi compañero no me vio. Mi compañero, mientras todo lo que yo te he contado, mientras lo que yo te he contado estaba produciéndose, mi compañero estaba metiéndose de nuevo en el coche, arrancando y cuando... De hecho, segundos después de yo reptar, subirme a la acera, subirme a la acera pero tumbado, tirado, tuve que recomponer mi walkie-talkie, mi radio transmisor, mi radio. Yo llevaba, como a mí me gusta decirle, un orejófono con un pulsador aquí pequeñito y todo eso, pues todo el cableado, bueno, la funda se había salido, el walkie se había deshecho, pero estaba todo dentro de la funda. Entonces, tirado así, fui tirando del cable, recompuse el walkie y había un caos en las transmisiones de la jefatura, un caos, porque a mi compañero le había dado tiempo a decir... Pues no recuerdo, sinceramente, no recuerdo qué dijo, pero diría el que es Roma, éramos nosotros, creo que éramos la Roma 120, Roma 120, disparo, lo que dijera, bueno, pues todas las unidades que estaban en servicio, no solo de mi unidad, o sea, no todos los corseos patrocinados solo de mi unidad, sino de la unidad especial, que yo ya no estaba en la unidad especial, pero había gente de la unidad especial de esa noche de servicio, todo el mundo se movilizó y era un caos de transmisiones. Y hubo un segundo, segundo y medio, bueno, mi compañero le oí decir, el agente 5230, por aquel entonces mi número profesional era el 5230, 5230, y luego me lo cambiaron y me jubilé siendo el 12345, aunque parezca mentira, el 12345, 12345, en mis últimos años de servicio, ese es el que me tocó en Andalucía, ese número. Es casualidad, pues yo escuché que dijo, el 5230 va dentro del vehículo huido, mi compañero, cuando se sumó a la persecución, o sea, me colocó detrás del malo para perseguirlo, como no me vio ya enganchado, pensó, este ha trepado, este ha trepado y se ha metido dentro del coche y es que usado tiros, los tiros serán del compañero o los mismos, le están disparando al compañero dentro del coche, pensó él. Entonces yo dije, coño, que yo no voy dentro del coche, que no me van a... entonces hubo un segundo de silencio, un lapso ahí, muy cortito de tiempo, que dije yo, el 5230, 5230, entre la calle tal y la calle tal, no tenía tampoco muy claro dónde me encontraba. Claro. En total eran 160 metros más allá de donde yo había parado el coche, así que no tenía muy claro dónde me encontraba, porque había calles perpendiculares una detrás de otra y entonces ya parece ser que entraron un montón de llamadas de vecino, no era un territorio hostil con la policía y lo sigue siendo, de hecho hace un mes ha habido unos gravísimos, gravísimos, gravísimos disturbios y... pero aún así afloró la humanidad y algunas personas que incluso habían sido detenidas, denunciadas, acosadas, en el buen sentido de la palabra, policialmente por mí, porque son personas dedicadas a actividades ilícitas, algunos de ellos bajaron y... por tanto personas buenas totalmente como personas que se dedican al ilícito bajaron con almohadas, con toallas, con mantas, hasta que ya se personó la ambulancia de emergencia, empezaron a llegar compañeros y... ¿Qué habrás sentido en aquel momento pensando que la cosa se puede poner peor, ¿no? Yo hubo... yo mientras venían mis compañeros, bajaban vecinos, llegaba la ambulancia, no sé qué tiempo tardó, no sé qué tiempo pudo, nunca lo he pensado, se me acaba de ocurrir ahora mismo, pero en ese tiempo dije yo, como el tío vuelva, me mata, porque yo me veía, yo sabía que yo no estaba en condiciones, yo no sabía si tenía, luego el resultado, yo me quería que tenía partida la espalda, porque me dolía, no me dolía el pie que estaba vuelto, y sin embargo me dolía la espalda y la cadera, y la espalda, bueno, claro, tenía graves lesiones, pero fui intervenido muchos años después, porque si me hubiesen intervenido antes, me hubiesen jubilado y yo no quería jubilarme, y yo temí que el individuo volviese y ahora que yo estaba impedido para esquivarlo, me pasara por encima, recuerdo que temía eso, de hecho no solté la pistola, la pistola me la tuvieron que quitar de la mano casi metiéndome una palanca, yo estaba ahí, cuando llegaron los compañeros, bueno, suéltala, 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 fíjate tú, no, no, no me la quitaron, ni me la guardé, estoy pensando, si yo recompuse el walkie para decir todo eso, ahora me estoy preguntando, ¿la enfundé? No, yo creo que la solté en el suelo, que era donde yo estaba tirado, me la puse el walkie y volví a cogerla, porque el primer policía que llegó, me la quitó de la mano, así que imagínate, de esto me estoy dando cuenta ahora mismo. ¿Y llegó tu compañero? Mi compañero no lo vi yo, hasta semanas después, a mi compañero no lo vi yo, hasta semanas después, mi compañero no apareció, porque fue el que inició la persecución, fue el que inició la persecución, lo perdió de vista, cuando volvió al lugar en el que yo me encontraba, si él me vio a mí, yo desde luego no lo recuerdo, esto había que preguntarle, yo te doy mi palabra, que yo no recuerdo a él, recuerdo al que ahora es jefe de policía, recuerdo a un compañero de atestado, recuerdo caras de personas, incluso a los miembros de la ambulancia medicalizada, recuerdo sus caras, quiénes son, lo recuerdo porque, como policía, recurrimos a la ambulancia continuamente, entonces, eran caras también familiar, con las que yo estaba familiarizado, personas a las que conocía, pero el primer coche que intercepta al huido, es un coche camuflado nuestro, de la policía local, y era de la unidad especial, un coche camuflado de la unidad especial, de lo que ahora se llama URI, la unidad de respuesta inmediata, que lo vio venir con el faro partido y semidescolgado, faro izquierdo, ¿por qué? Porque era con el que iba golpeando, con su parte izquierda, que era la que yo iba ha sido, era con la que iba golpeando todos los coches contra los que me aplastaba, entonces los compañeros dijeron, coño, viene ahí el coche este, con la matrícula extranjera, era una matrícula extranjera, de Gibraltar concretamente, y con el faro, un faro medio descolgado, la puerta medio descolgada, claro, de mi joventa y tantos kilos ahí, y de lo tal, y este fue, este coche camuflado, no se había enterado, llevaba, parece ser, que llevaba la emisora demasiado baja de volumen, y en el momento que se colocó, y no se había enterado de lo que estaba ocurriendo, y cuando se colocó detrás, y puso las luces, para iniciar la persecución, o cuando inició la persecución, cuando el malo vio eso, claro, era un R32, el nuestro creo que era un Seat León, de 90 caballos, pues imagínate, lo dejó atrás, lo dejó atrás, y este compañero, estos compañeros, cuando ya informaron por la emisora, oye, que vamos detrás de un coche de estas características, le dijeron, el que lea eso, esto a fulanito, coño, no nos hemos enterado, por lo visto tenía muy bajita la emisora, esa noche, y no se habían enterado a tiempo, algo así me contaron, y este, los perdió, los perdió, y finalmente se encontraron el vehículo, a tal velocidad iban, y le sacó tanta ventaja, al primer coche perseguidor, que se encontraron el coche estrellado, contra una glorieta, reventado, bim, wow, los airbags afuera, mucha sangre en el asiento del conductor, que ahí es como yo supe, que algunos disparos míos, habrían tocado pelo, como digo yo, algunos habrían tocado carne, porque me dijeron, no, bueno, cuando estaba yo ya en el hospital, me dijeron, el asiento está lleno de sangre, o sea, que algún tiro le habrás dado, y si, con el, te voy a resumir ya un poco más, porque te estoy aburriendo ya, con todo esto, el chat está en silencio, estamos aquí todos, así, al 100, finalmente, pues tuve la suerte, de que los dos tiros que dirigí, con la intención de, a ver si con suerte, toco una pierna, algo del tren inferior, los dos entraron por el cuádriceps izquierdo, los dos salieron, por la parte de atrás de la pierna, digamos, por la parte del bíceps femoral, pero uno salió, cerca, entró demasiado cerca de la rodilla, salió, con una angulación tal, que además impactó, en el gemelo de la pierna contraria, y volvió, le impactó al gemelo de la pierna derecha, y también salió de aquel gemelo, o sea, que hice dos disparos, tuve la suerte, cuidado, tuve la suerte, de que los dos entraron, me dijo, su señoría, ¿cómo pudo usted apuntar? le dije, señoría, esto no es apuntar, apuntar es esto otro, yo dirigí el fuego, hacia ahí, pensando que por lo menos de dos, uno tocaría, tuve la suerte, de que los dos entraron, y además, uno de, los dos entraron, los dos salieron de la pierna, y otro ingresó, otro de los proyectiles, ingresó en la pierna contraria, dos disparos, tres impactos, aún así, el tío huyó, y ha estado en busca y captura, diez años, diez años en busca y captura.